Bueno chicos, antes de empezar quiero decir que a mitad de vídeo digo Oh vaya, se ha apagado la cámara, ya no me veis Pero en realidad no me vais a ver en todo el vídeo Porque no he podido solucionar el problema que tuve ayer Y este vídeo pues todavía lo vais a ver sin cámara Lo siento mucho, se le ha ido la olla a mi cámara Cuando tiro a grabar hace que está grabando y cuando corto no está el archivo No sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar Se supone que estoy ahora mismo en el Rallycross grabando Espero que la cámara no me dé más fallos Así que nada chicos, lo dicho, lo siento mucho Petad los likes y vamos a verlo Disfrutar Muy buenas chicos, que tal estáis, soy Flow Street Bienvenidos a un vídeo de Forza Horizon 3 Ey, 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 ey 3, que tal es, estéis bien, me alegro que estéis bien chicos Hoy tenemos Forza Review Del Ferrari, del 488 GTB Si lo petasteis a likes Lo petasteis diciéndome que lo subiera Así que chicos, voy a haceros caso Ya va tocando, vamos a hacer esa Forza Review Pero ya de ya de ya de ya Así que bueno, nunca cerréis los ojos y llevéis ya de ya de ya Mientras vais a 353 en un coche ¿Vale? Es mejor que no lo hagáis porque os podéis matar ¿Vale? Así que nada, lo he dicho chicos Vamos a ir a coger nuestro 488 GTB El que cogimos el otro día para hacer la comparativa Vamos a tunearlo, a sacarle toda la potencia A exprimirlo de verdad y a ver Cuánto tiempo somos capaces de hacer la Goliath Bajaremos de 10, bajaremos de 11 Haremos 8 ¿Quién sabe? La verdad es que lo probamos La otra vez y vimos que era unos 39 segundos Más rápido que el Italia Y el Italia ya hizo menos de 10 así que Vamos a ver de qué es capaz este 48 488 GTB, vamos a ver Hasta dónde lo podemos estirar, vamos a ver Cuánta potencia podemos sacarle a ese coche porque Oh mamá, la que se viene con ese coche es pequeña Así que nada chicos, vamos al lío Es esta entrada, ahí está Me lo conozco ya mejor que el camino hacia mi casa Y estamos girando Para allá, eh, atención Atención Pues eso chicos, vamos a ver Qué es lo que podemos hacer la S488 GTB Por cierto, este es el Caimán GTS Lo subí ayer, una locura de coche Una locura de verdad, inconducible Además no poder, bueno y conducible tampoco Pero muy, muy, muy salvaje Muchísimo En plan, tuneado Para que os hagáis una idea Si no viste ese vídeo de ayer Este coche tenía unos 340 caballos Y le metimos como 700 largos Para que te hagas una idea De lo que lleva este coche Así que, ya sabes Si no lo has visto, ve a verlo Vale Entramos al festival Perfecto Vamos a recoger ya el 488 GTB Y vamos a empezar a meterle vitamina C In the body Vale, in the body milk Vale, eh, vamos a ir a garaje Miss coaches Y vamos a ir directamente a Ferrari 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 Vale, Ferrari Aquí está el 488 GDV Que aquí tenemos el 458 Italia Que bueno, no sé por qué aparece Así lo tengo sin tunear Pero aparece con el kit de Liberty Walks Y también tenemos por aquí el Speciale Que también lo, lo insubimos en el canal Así que bueno Vamos a ver el 488 GTB Montamos en el coche Ya lo probamos Con lo cual Bueno Lo voy a probar simplemente Para ver cuánto hace Eh, en la foto Porque, bueno No me acuerdo muy bien De lo que hacía Es que claro, hace ya dos días Y no recuerdo muy bien Cuánto hacía en punta ni nada Pero si no recuerdo mal Llegaba a 300 Es que no me acuerdo Creo que sí, ¿no? Además, sobrado, ¿no? Aaron, no Vamos a mirar Que eso es un momento Vamos a ver hasta Cuánto alcanza Vaya gallo me ha salido Vamos a ver cuánto alcanza Le damos caña ahí ¿Veis? Madre mía Es que este coche Da igual que le pises en la curva Es que agarra Y encima Si se te va Lo puedes controlar En nada En medio segundo Fijaros lo que agarra O sea ¿Con qué coche? ¿Qué Ferrari? Mejor dicho Con tracción trasera Te agarran a esa curva Pisando a la fondo, tío Es que es increíble En serio Agarra muchísimo El 488 GTB, tío Una barbaridad Vale, 300 Sí que pasan los 300 310 315 La pregunta es ¿Hasta dónde llegaremos? 325 330 Vamos, vamos, vamos 340 Vamos 350 Ahí está Creo que me queda otra marcha Pero no estoy seguro Así que No me la voy a jugar 353 de momento Vamos 54 55 56 57 58 59 60 Si tengo otra marcha Se me muere el coche 61 62 362 Se me moría el coche 362 Yo me acuerdo Cuando hice la prueba El otro día De que sí De que sí Que se moría bastante Bastante en séptima Eso tendremos que ajustarlo Luego cuando lo cambiemos Pero bueno 362 ¿Veis lo que os digo? Se corrige súper fácil Bueno, es que ahora ya he ido a la tierra Pero es que ahora no puedo explicarlo Voy a volver otra vez a la curva Para que veáis lo fácil que se corrige En serio, es un coche que agarra muchísimo Aquí tenemos la dirección completamente cerrada, eh O sea, no tenemos nada más Fijaros, vale Vas por aquí Gas Lo pierdes Imagínate que lo has perdido demasiado Es que tío, toco tierra y eso la lía Bueno Hacerme caso que se recupera fácil Lo vais a ver Porque se me va a ir mil veces Pero hacerme caso que no es un coche que O sea, yo hago esto con el caimán Y me la doy O con el Italia De casa Y me la doy Bueno, con el caimán de casa no lo sé Pero con el Italia O sea, me hubiese ido a la segunda Vale, chicos Vamos a la carretera Vamos a hacer el parguelilla Por aquí, por el césped Y vamos a ver cuántos somos capaces de hacer En el En el aeropuerto Pista de despegue Pista de despegue Autodromo Como queráis llamarlo Vamos para allá Venga Vamos Me coloco Autodromo, no Eso es una puta pista Es un circuito ¿Por qué he hecho autodromo? ¿Por qué he hecho eso? No lo sé, tío Soy tonto Venga, vamos Ojo El TV Sagaris Ahí está El TV Sagaris Todos los árboles me he comido Pero yo digo Me tengo que colar por ahí Lo he conseguido Muy a las malas Pero, míralo Llevo otro 488 GTB Mira, un 360 Espechale Escudería, perdón Venga, vamos 300 Ahora Adiós, Audi Uy Vale, ¿veis? Es que ni así me descompensa el coche Ni yendo a 300 empujándome yo a posta El coche se me pierde Puto Porche, tío Le quita el alerón La verdad es que resa cuando llega de casa Y vea que no tiene alerón Me va a decir Mierda otra vez Vale Vamos a ver el salto Que va a ser ¡Girando! Sabía yo que me iba a dar contra la pared esa Vale Aeropuerto Vamos a ver Cuánto hacemos Que es que no me acuerdo muy bien Pero quiero recordar 320 Es que no me acuerdo La verdad ¿Hemos hecho cuánto? Tres Pero ya hemos hecho 363 O cuáles 363 363 hemos hecho, sí Hemos hecho 363 Vale, vamos por aquí Bueno, un poco más adelante Ahí está Vale Pues chicos Vamos a ver cuánto hacemos con el 488 GTB Que no me acuerdo No voy a esperar ni a que vengan estos Voy a salir ya Vale 160 170 180 190 200 220 230 240 250 Venga, vamos, vamos Sigue subiendo 70 Sigue subiendo Vamos, vamos, vamos 290 300 Vamos Hasta 9000 312 320 324 Y los frenos de este coche Mirad, qué frenos De 324 Aquí en cuántos metros O sea No sé si podemos ver la frenada entera Si la podemos ver Fijaros O sea Hemos parado el coche de 300 Y pico A nada En este trozo O sea De aquí Al final O sea Es una auténtica barbaridad De frenos, eh Y son los de casa, eh Es que son los de casa O sea, se van a caer vocerámicos De la puta hostia Porque son los de casa Y mirad Tú han parado el coche, tío En serio Vale Vamos ahora a lo que nos divierte A vitaminar el Ferrari Es Ahí va el gusto de ruedas No sé si habrá algún Eh Kit de Liberty Wall Para el 488 Imagino que sí Para el Italia lo hay No sé por qué no lo va a haber Para el GTB Así que sí Debería de haber Así que nada A ver qué es lo que Podemos sacar de este coche Vamos a ver también Cuántos caballos Vamos a hacer revolucionar Obviamente no voy a hacerle Swapping Ya me voy a dejar el motor Que lleva, vale Lo que pasa Que obviamente Cuando le cambie Cuando le empiece a vitaminar turbo Y demás Va a ser inconducible De la requeteleches Eh O sea Va a pasar los mil caballos Estoy seguro Y va a ser incondusible Vale Primero que vamos a hacer Va a ir a configuración Ir a HUD y experiencia de juego Ir a Imperial Aquí Vale Así ahora podemos Cuando estemos tuneando Podemos ver el Eh Los caballos Aquí ahora cambia ¿Ves? De kilómetros por hora MPH A millas por hora Y pero Lo que sí que podemos ver Cuando estemos tuneando Son los caballos En vez de los kilovatios Entonces luego cuando salgamos Volvemos a poner otra vez Kilómetros por hora Y ya está Vale Vamos a Eh Garaje Mejoras Vale Creo que no tengo kit Ni de Liberty World Ni de Rocket Bunny Que raro ¿No? No hay kit Para este coche Vale A ver que cambios de motor Se le pueden hacer Aunque no lo voy a cambiar Nada Meterle el V12 Pero no lo voy a hacer Así que Bueno Le puedo cambiar también esto Para tener tracción total Pero no lo voy a hacer tampoco Me la voy a jugar A pelo Va a ser una locura Pero lo voy a hacer Motor Venga empecemos Filtro del aire 8.5 de velocidad punta Vamos con la inyección de competición Nos está dando ¿Cuántos caballos? ¿Veis que ponen 21 caballos? Ahí está Vamos con los escapes Vamos a meter estos Con más 28 caballos 8.8 de velocidad punta Árbol de levas Más 85 caballos Esto siempre da un montonazo de caballos Más 23 Con las válvulas de competición Vamos con el turbo doble Esto es lo que puede reventarnos Luego al acelerar 84 caballos más Intercooler Eh Más 13 caballos Yo solamente estoy pensando En cada vez que vaya a acelerar O sea Se va a ir de lado todo el rato Plataforma de manejo Muelle amortiguadores Hay que rebajarlo Ahí está Bastante bien Eh Vamos con las delanteras Los frenos son inmejorables Como veis O sea No hay nada más Estos son los mejores Que hay ahora mismo en el mercado Voy a meter hasta jaula Para intentar evitar el Todo lo que podamos El sobreviraje Pero va a ser imposible Yo os lo digo Vamos con el embrague De competición Transmisión Esto nos puede subir La velocidad punta Pero no Ya vamos en 9.6 Ya está súper bien S2945 Vamos con la línea Le quita peso Obviamente no sé cuántos En libras 5,3 libras No sé cuántos kilos son Pero bueno Da igual Vamos con los neumáticos Le metemos estos Que soy súper fan Ahí estamos S2964 Ancho delante Ancho detrás Muy ancho detrás Por cierto Y nada Dejo estas llantas Que me gustan Vamos con el quitaero A ver si podemos Rascar algo Vale Nos quita solamente 0,1 Lo voy a poner Porque creo que nos puede beneficiar Y aquí Aquí nos quita 0,4 Lo voy a poner Porque creo que luego en carrera Nos va a hacer falta algo así O sea Lo creo Vale Voy a dejar esto así Instalamos configuración Teníamos 660 caballos Y ahora tenemos 957 Y 1,2 de gelaterales Muy importante 957 de 660 God damn Vale Habrá alguna pintura Que haya hecho ya alguien La gente del pista Vamos a ver si alguien Ha hecho alguna pintura del pista A ver Diseños y pinturas Buscar diseños nuevos Vamos a darle aquí a buscar Vamos a poner aquí Pista A ver A ver si alguien Ha creado ya El diseño del Del 488 pista Imagino que sí Pero No sé A lo mejor A lo mejor Sobre una mierda A lo mejor Sobre una pasada Quien sabe Vamos a mirar Buscar A lo mejor no hay nada Y Hay Creo que sí que hay Pero no está saliendo Hay creaciones ya del pista Estos son como el pista Vale Lo único que claro Obviamente pues tengo que meterle Yo luego alerón y tal Otra vez Pero mira Este es como el pista Perfecto O sea Ha hecho como un degradado En el capó Y parece que se meta Tío Este está muy bien El que lleva el degradado Está genial Creo que Si le voy a meter el del degradado Es que está muy brutal este Es que parece como que se meta el capó Vale Descargamos el diseño Ahí está Vale Ahora sí que sí Hemos hecho el pista Tío O sea No es el pista Obviamente Pero es más potente que el pista No va a funcionar igual Obviamente No va a ir igual de rápido En curva ni nada Obviamente no es el pista Pero es lo que más se le puede parecer Ahora mismo en fuerza al pista Vale Vamos a tunear esto Es que parece Parece Está muy bien hecho eso A ver Las marchas Como están en millas por hora No lo vamos a spoilear Con las marchas Así que no pasa nada Ahí están Vamos con freno Esto que Bueno En realidad Este va bien el freno No lo toco Dejamos esta configuración Y chicos Salimos con el Pista Para afuera Guas Vaya culaco Está muy guapo Es que parece el pista Tío Vamos a escucharlo Lo único que el pista Llevaría los escapes A los dos lados del caballo Pero bueno Por dentro Obviamente El GTB Más no ha cambiado Es el GTB normal Dios Vale Lo bueno es que estoy notando Que no se va mucho Para los lados Cuando aceleras fuerte Eso me gusta Para salir bien en las carreras Pero aún así Ojito eh H de experiencia del juego Vamos otra vez a métrico Ahí está Y vamos a ver Vamos a ver chicos Que tal el coche Vamos a ver chicos Que tal el coche Que tal el pista Es que ya os digo Esto es lo más parecido Que hay en el pista Ahora mismo En En Forza Vale vamos Uh Flipa eh Vale Vale La verdad es que en curvas Va genial tío Aquí es que me he tenido que No podía cerrarme Por culpa del coche Que había ahí Pero me gusta Porque aunque tenga Novecientos y pico caballos Dios Estira hasta casi las diez mil Me gusta porque Como ya digo Aunque tenga tanto caballo No se nota que derrape mucho Ni que se vaya Sigue siendo un coche cómodo de llevar Y además más con el Downforce este y tal Que dar alerón Mucho 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 más cómodo de llevar De lo que me esperaba eh Muchísimo mejor de lo que me esperaba Este coche ahora mismo eh Tampoco es que tenga una punta De la regga de hostia Pero ojo ahí lo llevas eh Ahí lo llevas Casi en 380 No me quedan más marchas 382 Está pero que muy bien eh Me lo voy a meter a la goliad eh Me lo voy a meter a la goliad Pero y ya Además tenemos tiempo de este coche Eh Sin tunearlo Tendría que mirar Pero tenemos tiempo de este coche Sin tunear 387 Vamos Vamos a uno más 387 kilómetros por hora Es lo máximo que alcanza El 488 GTB pista Vamos a llamarlo GTB pista Porque no es Ni uno ni otro Flipas eh El cochecito Y además voy sin controles Tío que no me lo creo No me creo que vayas sin controles Con un Ferrari de mil caballos Y que lo estoy llevando tan rápido O sea O sea Tan fácil en decir Acordaros Del caimán ayer Que tenía más o menos Bueno tenía muchos menos caballos Tiene 700 y algo Y ya no podía llevarlo O sea Estoy flipando con este En serio De lo cómodo que es Y de lo bueno que es este coche Tío en serio Es muy bueno Y de lo que frena Y de cómo va tío Es que en serio El normal Lo podría haber recuperado Este con tantos caballos Ya no lo sé Pero os digo En serio Que es el Joder Otra vez Ahora volvamos otra vez Llevo dos círculos En 10 metros Tiene mucha fuerza En bajas Tiene muchísima fuerza eh Luego ya cuando lo estabilizas Se queda estable Pero Mientras no está estable Es una locura eh Agüita gachazo Que me ha pegado Vale Vamos para arriba Es que flipas eh Aún así Me sigue pareciendo Que es muy estable eh Aún todo lo que está haciendo Eso es normal Porque lo estoy Digamos que provocando Estoy pisando muy a fondo Estoy girando muy rápido Yo creo que el coche bien llevado Eso no lo notas tío ¿Veis? O sea Es que sales de la curva En tercera Le pisas Girado Y el coche no se va O sea Es que hacías eso con el Porsche Y te ibas a tomar por el culo tío Vale Es que fíjate Sales catapultado En serio eh Sales putamente catapultado tío Puto Yaris Me ha desequilibrado el coche No pero os lo digo en serio eh Wow Ah tío Puto tráfico tío Que me desequilibra el coche Venga vamos Tengo una ganas ya De que no haya tráfico Y de ir rapidísimo Para hacer tiempo tío Que no os lo imagináis Y que bonito O sea que bonito que es El que haya hecho El tuneo este Es que vamos Me vuelve loco eh Me vuelve loco tío Parece el puto pista Le ha puesto hasta como Eh Cosas negras a los lados Triángulos negros Para que parezcan Tomás de aire Y parezca más ancho Que en realidad no lo es O sea son Es un puto dibujo negro tío Pero míralo A que parece más ancho Solamente Por la tontería esa Pues si lo parece Y además la línea esa negra atrás Clavadísima eh Clavadísima Siguiendo con digamos Con la sombra de ojos Del faro Como le digo yo Clavadísima tío La verdad es que Muy buen trabajo El que haya hecho El diseño de este coche La verdad Lo voy a dejar puesto siempre eh Esto no lo voy a quitar Lo digo en serio Me parece una auténtica salvajada El que haya hecho esto Una pasada Vale Pues se me acaba de quedar La cámara sin batería Bien Increíble Chicos Vais a ver la vuelta sin cámara No os preocupéis No pasa nada Yo sigo aquí Lo que pasa es que me acabo de dar cuenta De que la cámara pues Pues ponía a cargar batería Y no me he dado cuenta También es que chicos Me voy de viaje Bueno vosotros cuando estéis viendo Ya habré vuelto de viaje Pero ahora mismo estoy preparándome Para ir al rally cross Y bueno Cuando estéis viendo este vídeo Como ya digo Ya habrá pasado el rally cross Pero Yo me estoy preparando todavía Para irme Y claro pues Tanto usar la batería Pues al final se ha gastado Es que ni me he dado cuenta Lo siento chicos Lo siento mucho Es un fallo que me pasa Cuando grabo mucho Ya sabéis Así que lo siento Lo único que vais a tener Son 10 minutos Que es lo que voy a tardar En dar una vuelta sin cámara Lo demás todo con cámara Este es el normal Y el mío es el pista ¿No? Para decirlo de alguna manera Fijaros La diferencia Entre normal y el pista ¡Oh! Ahí estamos Venga Ahí vamos Creamos evento La verdad es que Estaría genial Que metieran el pista En el juego Pero no lo van a hacer Ya se lo van a guardar Para el siguiente Para el siguiente Juego Claro ¿Esto qué mierda es? ¿Qué coche es este? Vamos a meter anything No anything no Que si meto anything Me llenan los Koenigsegg Y me follan Vale Ahí está 488 GTB pista Es que en serio Os lo digo en serio El que ha hecho el diseño Se lo ha currado ¿Veis esos difuminados negros arriba? Le dan como la profundidad Del capó del pista Y en la parte trasera Y en el morro También tienen paneles negros Que le hacen como la forma Obviamente No es igual Pero le hacen como la forma Al igual que el vinilo este negro Que estamos viendo aquí atrás No sé por qué señalo Si no me estáis viendo Pero bueno Me da igual Yo señalo Vale chicos Pues nada Lo más parecido al pista Lo tenemos ahora Y vamos a meterlo en la Goliath Que no sé por qué No lo había metido todavía Pero aquí lo tenemos Chicos Chicas Señor 2 Huracán GTR Geta Spano Duracell Edition Otro R8 V10 Y el pista Brutal el pista Mirad lo que os digo De la línea negra ¿Veis? Y le dan Sancho O sea parece que sea más ancho Vamos Vale Me gusta ¡Oh! Vale No se ha ido mucho La verdad es que no se ha ido mucho Mucho Que digamos Y en carrera sé que me los voy a mear A todos Es que lo sé Es que sé que en paso por club vital Es que me los voy a mear Es que lo tengo en clarinete A ver el huracán Si no me mata Lo único que ha hecho ha sido joderse un faro Porque mi coche es irronfraula Vale Lo único que me falta es el detalle De los tubos de escape arriba Tío Ya está Me falta ese detalle Que no estén abajo Que estén arriba Pero ya Solamente es eso Madre mía Madre mía Que me están sacando Tú ¿En serio tío? Un puto R8 en mi camino ¿Cómo? ¿Cómo puede perder el control De un coche de tracción A las cuatro ruedas? ¿Así? Y quedarse tan cruzado Tío Y ahora no lo he perdido ¡Jolines! Ahora lo he perdido yo ¡Qué parguela que soy! Venga Vamos Estamos quinta Aún así que tenéis cuidado Porque se va Vale Oh my gosh Vale Gasfondo Corregimos Ahí estamos Gasfondo Vamos Los cambios Son la hostia ¿Cómo cambié? Pam Escuchar Son la hostia Los cambios En serio Me estaba viendo apretado Me estaba viendo muy apretado Ahí Voy por fuera Oh my gosh Vale ¿Quién frena más tarde? Yo Ahí estamos Vámonos con el pista Bueno Con el 88GTB Barra pista Flipas ¿Cómo me he colado? He frenado muchísimo Más tarde que él Y estoy delante Y voy sin controles Y voy al límite Con el coche Y no se queja Tío ¡Qué maravilla! Ya tengo el nuevo Ferrari favorito ¡Judir! ¡Qué maldita maravilla! En serio ¿Eh? Vamos ¡Qué bien va, tío! ¡Qué bien va! Madre mía Es que Y es que recordemos Tracción trasera Es que estoy flipando Tracción trasera Mil caballos Y voy en curva 300 Y a saco Y ni un problema Con la tracción Madre mía Es que va genial Tracciona De la hostia, tío Pero, pero, pero Pero madre mía Esto que lleva Neumáticos O chicle boomer No, en serio Vaya locura, tío Estoy flipando Madre mía Cuanto más acelero Más agarra, tío Brutal, chicos Brutal Estoy flipando Con lo bien que va esto Obviamente no va tan bien Como el 918 Spider Pero va increíble Pero muy increíble, tío De hecho lo estoy gozando muchísimo No pensaba que esto iba a ser Tanta locura Es que mirad lo que agarra Tenemos uno punto de geraterales Y eso nos hace Vamos, nos hace ser dioses Ahora mismo Uno punto de geraterales Con la parrilla que teníamos Vaya locura O sea Con la confi de Aerokid Que obviamente nos quita punta Pero nos da todo este agarre O sea Es que es una maldita locura El coche así O sea, yo creo que ahora mismo así Solamente me puede ganar O los Konigsegg Que tampoco Porque son muy difíciles de conducir Y creo Que a la hora de cambiar peso y demás Yo saldría ganando Por curvas O los Konigsegg Yo creo que solamente Me podría ganar ahora mismo Un aventador LP 750 SV Buah, yo creo que ni eso, eh Joder En serio, o sea Va genial, tío Va de la hostia Es que estoy flipando Te lo juro, eh Mirad los puntos que llevo yo Y ni siquiera he llegado a la recta Que es donde pillo todos los puntos Por velocidad punta Muy heavy, tío Muy heavy, tío Madre mía Es que estoy flipando En cada curva Que un poco flipo más ¿Habéis visto La penúltima curva, tío? Ha sido como ¿Qué? Vale, vale 350 360 Vamos, vamos, vamos 63 64 Vamos 67 69 70 73 A ver, a ver Hasta donde llegamos Venga Tenemos que llegar hasta 80 Vamos Hasta 80 Y pico O sea No podemos quedar hasta 80 solo Vale, me la voy a jugar, eh Bueno No he frenado Solamente he juntado un poquito el gas Me la he jugado Y ha salido bien 54.000 puntos Que llevo y sigo sumando puntos Voy muy, muy, muy rápido Muy cómodo Y muy de todo, eh Fijaros El cuenta El cuenta velocidad este El puto tacómetro El cuenta kilómetros Hostia Del, del, del Ferrari Ya no da más La aguja está al límite De las, o sea Las dos La de revoluciones Y la de, y la de velocidad Es decir Voy al límite De un maldito Ferrari 488 GTB tuneado Y tiene más que el pista El pista tiene 700 710 Creo que eran 710 caballos Creo que eran O 720 No me acuerdo bien Pero bueno Está por ahí 710, 720 Este lleva 900 y pico Vale, esto es como un pista potenciado Pero Claro, obviamente el pista Tiene más downforce Y va de otra manera Pero bueno Es lo más parecido que hay un pista Ahora mismo De hecho, más potente que un pista Y madre mía Que agarre tiene O sea, si el GTB va así Imaginaros el pista Cómo tiene que ir Pista vitaminado Tiene que ser O inconducible O una maldita maravilla Una de dos O sea, tiene que tener Esos dos extremos Estoy seguro de ello Madre mía Madre mía Madre mía Que no lo 74.000 puntos llevo, tío Por 6 O sea 74.000 Y sigo sumando O sea Yo no sé los puntos Ni los puntos que voy a hacer Pero no liarla Porque como tengo que rebobinar Y me la pegue contra algo La hemos cagado Con los puntos me refiero Ay, es que agarra, tío Es que a 320 Hacer una curva Ya me contarás A 320 Hacer una puta curva Ya me contarás, tío Acabo de hacer 470.000 puntos Nuevo récord, tío 470.000 puntos Me acabo de marcar, eh Vaya locura, tío No sé las ruletas Que habré conseguido con eso Pero vaya salvajada Vale, por aquí Ahí estamos He bajado solamente una marcha Ni siquiera he He dejado prácticamente de acelerar He seguido Manteniendo medio gas Venga, vamos, 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 vamos Minuto 5.27 Iríamos en el 6.10 Más o menos Si puse sin tunear Madre mía Que bien frena Que bien agarra Que bien tracciona Que bien cambia Que bien todo, tío Que perfección de coche, tío Ferrari es Ferrari Me da igual lo que digáis Vaya perfección de coche De piano a piano Inventados Perfecto Aquí también acortamos Para ir al piano Inventado también Y me he comido un árbol inventado No, este no era inventado Este era de verdad Vale, continuamos Vale Ahí está ¿Veis lo que os digo De que se corrige fácil Cuando se te va? Ahí lo llevas Y puedes salir muy, muy rápido De las curvas Si más o menos Tienes un peli de cuidado Venga, vamos Conducción limpia Minuto 6.10 Madre mía Que barbaridad de coche En serio, eh Estoy enamorado ¿Se me nota? ¿Se me nota mucho? Venga, vamos, tío Es que es como Yo quiero 10 Vale En serio, o sea El coche de mis putos sueños Lo estoy conduciendo ahora mismo Bueno, en realidad Mi sueño es un F40 Pero como es ese Que aunque sea millonario No voy a poder comprar A lo mejor soy algún día millonario Y puedo comprarme este ¿Quién sabe? Pero el F40 Nunca, nunca de los nunca Eso también lo sé Aunque bueno Nunca llegas nunca Venga, vamos 6.44 Vamos con bastante Ventaja de tiempo Con respecto a los 10 minutos Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué perfección de coche Guas En serio, o sea El motor de casa, eh Ojo O sea, es el mismo motor de casa Que le hemos metido aquí potencia Estaría genial Genial, genial Hacer algún día Una configuración Con 710 720 caballos Lo que tenga el original Y probarlo Estaría genial, eh Quizás algún día lo haga Quizás algún día haga El 488 Pista de verdad Bueno, de verdad Lo más parecido Que podamos hacerlo En Forza Horizon 3 Vale Llegamos un poquito por aquí Me mando gas otra vez Muy limpia esta zona Vamos a esta segunda Tercera Y cuarta Ahí estamos Madre mía Que no quiere ir recto Por favor, pista Ahí está Medio haciendo S Parecíamos un borracho La verdad es que Mirad el tiempo que llevamos 738, eh O sea Podemos hacer un Ciempazo de la hostia, eh No creo que vayamos A batir el récord Del Spider Ni de coña O del Centenario Ni de coña Pero estaría bien Estaría bien Fua, es que mirad Lo que agarra este coche Tío, es que estoy flipando En serio, eh Es que agarra como los de carreras En serio, o sea Cuando coge un coche de carreras Para meterle la goliad Es que va así Literalmente va así Un pelín quizás Más agarrado Pero nada O sea, un pelín De nada Te lo digo en serio Que va muy, pero que muy bien Este es el coche del juego, eh El que mejor está compensado Madre mía La reducida ahí de la leche Y la entrada en curva Perfecta Aguantamos gas Gas fondo Sexta Ahí estamos Vale chicos Estamos cerca de la meta Minuto 8 y medio Creo que podemos entrar En menos de 10 Lo tenemos en nuestra mano Ahora solamente falta Que no se nos escape volando Falta que no la liemos Falta que el coche siga funcionando Tal cual está funcionando Que la verdad Que vaya gozada De coche, por Dios Es que no me voy a cansar De decirlo No me voy a cansar De decirlo Madre mía Creo que es la primera vez Que me atrevo a hacer Eso con un coche Que no sea de carreras Lo de bajar una Entrar Acelerar Y meter siguiente Es que creo que nunca he hecho eso Con un coche de calle Minuto 9 chicos Y ya estamos por aquí Muy pero que muy bien Lo estamos haciendo Bueno Lo estamos haciendo no Muy pero que muy bien Está yendo el coche Mejor dicho Quizás hayamos perdido Un poquito de velocidad Y eso nos puede perjudicar Bastante a la hora De entrar en la meta Pero sin lugar a duda Vamos a entrar en menos de 10 Cuarta Quinta Soltamos un poquito de gas ahí Gas, saltamos otra vez Cuidadito aquí Que es que Claro, aquí es que Me la podemos liar Minuto 9 y medio Tenemos 30 segundos Para llegar a la meta Lo conseguiremos Aquí vienen las risas chicos Apuestas Venga, los comentarios Todo el mundo El que más apueste gana Si, si, si Tiene razón obviamente Vale, 9 y 40 Quedan 20 segundos Va a estar muy justo chicos Va a estar muy justo Vamos a entrar We don't know 47, 48, 49 Si, vamos a entrar En 9, 51 Tiempazo Y otra vez miro a cámara Y no estáis ¿Por qué? Porque estaba pagada 9, 51, 3 Tiempazo Del 488 Si no me equivoco Lo hice en 10 En 10 En 10 ¿Qué? En 10 y algo En 10, en 10, 1 Creo, ¿no? Que lo hice O sea, hemos bajado Como 11 segundos El tiempo Convirtiéndolo en el pista En el pista vitaminado Obviamente Pero ¿Veis lo que os digo De los difuminados? Eso es porque el borro El capó entra ahí Porque es un sistema nuevo Que tienen Para el downforce Del coche Que ha creado Ferrari Vale A ver que nos toca 60.000 crediticios No está mal Recogemos nuestro premio Me he quitado los guantes Ya, eso es lo que habéis oído Lo dejo aquí al lado Y nada, chicos Lo dicho Espero que os haya molado Muchísimo este vídeo Por favor Por los comentarios Decidme cuál es el siguiente coche Que queréis ver Si queréis que haga comparativas Si queréis que haga cosas ¿Vale? Decídmelo por los comentarios ¿Vale? Cuál es el siguiente coche Que queréis que haga Aunque como ya digo Sean comparativas Sean Forza Review O sea, lo que sea Dejádmelo todo por los comentarios Yo lo leeré Y nada, chicos Muchísimas gracias Por compartirlo con vuestros amigos Y por quedaros entero a verlo Y nada, lo he dicho Que si te has quedado entero a ver el vídeo Tienes que escribir la palabra garbanzo En los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós Muchas gracias por verlo